Bueno va, Zavar, el Ecuador, Venga el Ecuador, Venga el Ecuador, Mira que luna inicia, Aquí comienza el chaca chaca, de este sonido, mira, Chaca 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 chaca, ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Porque cumba! ¡Inícialo con sabor, papi, mira! ¿Quién lo querés? ¡Vamos a presentarle! ¡Aquí en la casa con nosotros, mira! ¡Este es tu estilo de carnavaliar! ¡Cumbia! 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 Música Es de dos colores, tiene bandera, dos colores, tiene rosas Los grosores son de salsa de roca, para que te caben Violín, campeón, pobre, ley Liber, Moriardín, llevado a la bandida, gran familia Oscar, Oscar, Oscar ¿Hasta dónde? Hasta la patita, prisión El ingeniero de luces El Ecuador El Ecuador El Ecuador Hoy desde el Leguín de Jersey, mira Venga para la cámara que está grabando el evento El Flash Magic Go Hoy presenta el saludo de la chamera Miles de frías en el cielo, nueve plantas en el universo Cinco, doce, llevado como siempre, dos arrosas tienen un ramo Siete letras, cien en el nombre de la niña que yo amo La hermosa Belita Férez Te amo Lo dice el amigo Uriel En la casa como son ¡Wow! Vamos a bailar en el Ecuador Somos como chingos En cualquier momento en el Ecuador En cualquier momento en el Ecuador Pero nadie nos trae Somos los grimos La familia de Venezuela Ahí va Panterri Borrego Junior Le damos llevar Macedo El torta Sacudo chilejo Este chacalbo, pelle, flaky, barro, marzo, esraeli Ese gorra, salsa al cielo, contigo Corjito Ruma Gracias Sal, 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 sal En el cielo no caemos, se despiertan menos locos En la Libre Toda la vida seremos La familia mexicana La bandita Colona Libertad Nego el barrio Hoy presente el Corona El Tallo Lingo Pollo Este chon verde rifante Controllando toda la banda de New Jersey Puro Pichos Libresantes Presenta la banda de la 27 Street Gasper, violita, la J La banda de New Jersey La bonita Colona Libertad El barrio loco La mugna, el disco, pueblos locos Pero muy locos La banda de la Libre La cumbia cariñita Vámonos arriba y el piso No, 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 no Canberla, no sale Una número 38 En la que nos pueda como siempre La bandera aquí donde quiera Y donde quiera el barrio Marlos Contra la patita Mugre, mugre Pongre, amigo el barrio Como siempre presente Santa, Chama, Güero, Cholito, Nariz Trabiaso, Manita, Globiana, Fantasma Aquelito, Tolli Nani, Chomi, Tolli Perito Siete gasas de elitana al nivel de toda la banda de la 27 de la Wadwik Pa' ser barrio con los otros, mira, sabad, pura gran familia En la palma de mis manos tengo a la virgen como siempre Los tiran un placazo ninguno como la mía callejeros de porrío en la casana Pa' la quita la virgen, los hay gatos del mambicicro Ese pino gallito, pino gallito, pino gallito Ese callejerito de hastaño como siempre Para que baile el Ecuador entero los carnavales Diga, tres colores, ustedes, mi recero, tres colores, el cine y bandera Moro, groso, salsa, que Dios lo quiera Pollo y rufles Es de cajota, piol y carpeño Chatos, que me mori El damalche, pa'l banana, pori, pa'l amigo, el chui, rambino El compa, Oscar, la salamatita, prisión Barrio muy presente, presente en la casa, mira Los hermanos ecuatorianos Y se pensaron que teníamos a venirse en el barrio porque estamos aquí toda la mañana La mujer, la banda, el nego, el barrio ya presente 27 estrellas Santana, Chema Chola, Toni, Fori, Toni Ese yugi Jaker Travieso, chapaquito, perito, Freddy Bocaditas Panotas Se ve, panica, perica, gancel Yolito Bueno, Roy Hoy es Gran Familia Mexicana Ey, yo ¡Vamos a la casa! ¡Vámonos a rellenar el piso! No te pido un tequila ni mucho menos unas cervezas Te pido un saludo pa' toda mi princesa Estamos aquí para ti Ese es mi La banda de Malaquina, la bella de la banda de Santa Marta Chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha Venga chiqui cha, venga Venga chiqui cha, venga Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York ¡Qué chulo chiqui cha! La, la, la Abrazo Con sabor Wow Chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha Baile bonita, baile Baile bonito, baile Chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha, Heat Vamos a acerc 싸, chiqui cha, chiqui cha, good Calla manía Los Garrabales se encuentran T'la, la, la Guaj Lad experienced El Ecuador y Juanito Lai Es entre muertos y esqueletos Cuando llega la patita mugre Todo se queda seguiente Van a especial para el jefe de jefes Vamos al violín Las perrarias ayer David Chino Es el pollo El mexicano hecho mal De Quenceba, tripo, gemelo La banda de San Isidro, pilote P La banda de San Juan Uyuc Santiago Lorcanal Santa Lucia, disculpe Cochiguerrero, La banda de Oaxaca Gran familia mexicana Primo de Paseña, el famoso Junior Sacuda, el pide, el borrego Y los que pasaron Con sabor Con sabor La, la, la Y sal, 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 sal Con sabor Somos mexicanos, tenemos sangre, cena Somos gran familia mexicana Somos gran familia mexicana Se lo respeta La banda de Malaquina, la bella Para el amigo Mami Milio Si no gallito, ni gallito Tampoco menos Toda la gran familia mexicanota con nosotros Con sabor Dice porque somos gatos Tenemos fama Somos de un gosso Gran familia mexicana Toda la banda de San Feliz Sonacayate Santa Lucia San Isidro, pilote P Roddy, Tony Duero Mickey Roy Alex Beto Fernie El Quintero Payaso, pinche Santana Chema Fori Yogi Y el Cholo que está con nosotros En esta fiesta Si que está tan a saco Continuamos Si Para que sigan gozando Y disfrutando En esta velada especial Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena